Año de 40 Año de 40 Año de 40 Un hombre muy apurado, en el rancho los luceros, hay sin baño asesinado. Y se fueron sus sobrinos, sin ninguna detención. El que dispararon sus armas, sin tomar de aclaración. Luego levantan sus tíos, pisoditos alarmados. Dejando al padre y a un hijo, reemplazando el mismo cuadro. Voy la abuela, palomita, y no dejen de volar. Hasta avisar a mi madre, que me acaban de matar. Gracias por ver el video.